... ... ... ... ... ¿Esto afectaría definitivamente a ustedes que viven acá en Santa Clemencia? Claro ¿Qué siembran acá? ¿Qué siembran estos? Arroz, arroz, maíz, más arroz Arroz, maíz, o sea si en caso hay un de borde se puede afectar el arroz y el maíz Sí, claro ¿Han hecho limpieza el río de la Gran Marca? Este un poco han hecho como dos mil... ¿Cómo se llama este? Dos kilómetros Han limpiado Aproximado hasta abajo nomás De ahí para abajo lo hizo el año pasado el Estado creo que lo limpió Y de acá lo ha hecho la región pero lo ha quedado ahí ¿En qué lugar estamos en este momento? Santa Clemencia Toda esta zona es Santa Clemencia O sea, este caudal nomás aguantaría ahorita este río Claro ¿Un poquito más? Hasta ahorita que está ahí todavía puede ser pasable Pero mañana ha pasado porque todo este mes de febrero es un cauce que llega más fuerte ¿Para ustedes qué decirle a su autoridad? ¿Qué pide? Bueno, que pongan un poco de empeño para... ...para que vengan algunas máquinas así a estar reforzando... ...algunos puentes que vamos a estar así así... ...sin comunicación de nada ¿Han venido las autoridades a ver esto? ¿No? ¿Todavía no lo llevan? Todavía ¿Por qué por la limpieza la he limpiado solamente? No había ido más, le ha puesto acá sucio Un poco nomás han limpiado Un poco nomás Un momento para poder desarrollar la ciudad de Chimborde Ya hemos identificado un punto crítico Que es en el punto de la fuente de Tangay ¿No? Que está a la altura de la avenida Perú O sea, está totalmente colmatado Ya la señora Victoria Quinosa ha determinado de que se haga trabajo de máquina En este momento ya la máquina debe estar haciendo trabajo justamente Para poder evitar de que eso se forme como un cuello de botella Si estuviera más tarde algún otro huay que no se presente Para evitar pues de que el desborde llegue pues a la zona de lo que es este Mega Plaza Toda la zona de Vía María ¿No? El tiempo que debe venir es a los inicios del mes de marzo Este es un inicio de que va a comenzar a llover fuerte en la parte alta Es una advertencia, por eso estamos en coordinación con Defensa Civil La Comisión Río Lacramarga hemos salido a hacer la evaluación Ya el ingeniero ha tomado nota de los puntos que le hemos señalado Los puntos críticos Como son el puente de Tangay principalmente Ahí donde va a ser el primer capazón Posteriormente está el puente Pardo, el puente Meis ¿Por qué razón? Porque solamente de aquí desde donde estamos hacia aguas abajo se han limpiado De ahí para arriba solamente faltan 11 kilómetros que no se han limpiado Entonces esta parte le correspondía a la región Es lo que no ha hecho ningún trabajo de emergencia Pero estamos alerta en eso ¿Cuántos agricultores pueden ser afectados con todo eso? En el río Lacramar son 800-600 agricultores ¿En mil hectáreas de terreno de cultivo cuántas? 500 hectáreas ¿De qué cultivos? De pañevar Hay arroz, verdura, caña Hay maíz mismo también Cuando les digo el café, la voz de alerta está dada ¿Cuál es la verdad? No man Developer Hay de supervisening Hay de obtener ¿Qué